El líder de los comisionistas, Rogelio Chan Nájera, dijo que continúa llegando turismo nacional y extranjero, lo que está beneficiando a todos los sectores comerciales del municipio. Expuso que el módulo que tiene la Dirección de Turismo en Playa del Carmen está funcionando muy bien, aunque es difícil controlar los fraudes que le hacen al turismo por prestadores de servicios. Pues afortunadamente sí tenemos movimiento, hay mucha demanda de las actividades acuáticos y terrestres y afortunadamente esperemos que continúe esto. ¿Qué ha pasado con la playa de la mala publicidad? Pues eso es como siempre, ellos tratan de que el turismo se les quede a ellos, pero aquí lo que estoy viendo es que afortunadamente el módulo que tiene turismo en Playa del Carmen pues sí está funcionando, está llegando la gente, la misma gente dice que no vengan en Cozumel, que no hay nada que ver y pues no vamos a perder nuestro tiempo y hemos descubierto que al contrario, Cozumel es muy bonito y pues que lo van a recomendar con sus amigos y para que se fomente más el turismo nacional. ¿Y cuestión de fraudes, qué ha pasado? Pues eso, no es difícil acabarlo porque pues tenemos, están los comisionistas de playa y pues bueno. ¿Y sería un convenio con el gobierno, con ambos gobiernos, de solidaridad y también de cozumel? Pues estaría bien un convenio para que pues ya cesen esas clases de cobro que se les hace de un servicio que no corresponde a lo que realmente les están pagando los turistas, pero bueno, eso ya es cuestión de la autoridad que pare esa situación. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.